Juan, por favor, ¿me puedes ayudar? Dispara. Ahí va el problema. Sobre un cuerpo gestemos una fuerza horizontal de 10 y 2. Si el cuerpo se desplaza 5 metros debido a esa fuerza, ¿qué trabajo ha realizado esa fuerza sobre el cuerpo? Vamos a por ello. Desplazamiento horizontal, en nuestro caso, 5 metros. Fuerza aplicada en función del desplazamiento, en nuestro caso, es una fuerza constante 10 newtons. ¿Cuál es el trabajo realizado por esta fuerza sobre este pobre cuerpo? Por favor, es el área de esta superficie. Trabajo igual a este lado por este otro lado. Igual a 10 por 5, 50 newtons metro.